ya no ya no queremos con toda la que tú no tienes maría con la cortona tiene que resolver tiene que poner en los cuartos de uno mira como que uno anda mira 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 como anda los recibo aquí aquí nosotros no queremos con toda la queremos guardo en eso tengo promotor o digamos ex promotor de mantequilla se desliga totalmente de mantequilla sé que han visto un vídeo ahora de personas protestando ya se está comenzando a estallar la cosa va a venir más vídeos yo creo que va a venir otro una emisión estelar esta noche pero quería hablarles de esto este personaje que está aquí el del traje rosado yo conozco al pachá muy famoso en mi país tiene años creando televisión nacional este personaje que promovió a mantequilla en su momento hoy sube un vídeo bueno o hoy dice públicamente que ya se desliga totalmente de mantequilla ahora que mantequilla está cayendo pero vamos a verlo para que recordemos quién es que nosotros hablamos de eso hablamos de ese tipo de promoción mantequilla le pagó a él de una vez es para que él lo promocione vamos a escuchar este vídeo viene de mi querido jose peguero le voy a dejar el vídeo aquí llevado para que lo vayan a ver escuchen de donde mantequilla yo no sé si a otros le va a quedar al mar a mí me quedo bien o ahora que dice yo no sé si a otros le va a quedar al mar él trata como que de limpiarse me entiende yo no sé si a otros le va a quedar al mar a mí él me quedó bien ojo aquí llegué a las nueve de la noche me dijo siéntate oye llegué a las nueve de la noche oigan eso momento me dijo hoy no te voy a poder atender tú sales de aquí mañana a las nueve de la mañana yo llevé ochocientos mil hoy tenemos la imagen de él en pantalla él me entregó hoy un millón seiscientos mil o sea él le multiplicó le multiplicó de un día para otro pero vamos a entender aquí por qué mantequilla a él se lo multiplicó un día para otro y a más nadie se lo multiplicaba y mucho menos esa cantidad ochocientos mil pesos en 24 horas escuchen bien esto es verídico esto es verídico o lo que está diciendo esto es verídico hay que arrancar pasaban a grande hay que arrancar pasaban a grande voy a él está diciendo a todo el mundo vamos para ya eso en televisión nacional y yo soy un testigo fehaciente de yo soy un testigo fehaciente o sea mantequilla lo usó como tonto útil real no lo conozco a él con todo el respeto que él se merece pero la realidad es esa ustedes recuerdan el teléfono de pablo escobar que yo le hice varios reportajes si ustedes quieren ver más de mi contenido se lo voy a dejar aquí debajo recuérdamelo dan y ponerle todos los vídeos de pablo escobar todos y cada uno de los documentales que yo le hice porque el grupo de pablo escobar o la gente detrás de esta estafa le mandaba el teléfono a los creadores de contenido y yo lo demostré eso y en la primera parte yo lo dije en la segunda en la primera parte yo hablé de todo el entramado en la segunda parte hablé de a los creadores de contenido que le han enviado el teléfono para que lo promocionen y mucho a marciano tú lo que estás celoso porque a ti no te lo mandaron y en la tercera parte mostré que a mí me lo mandaron también y le dije no lo compren míralo aquí el teléfono yo lo tengo es una estafa y quieren usar a los creadores de contenido como tonto útiles eso mismo fue lo que hizo mantequilla aquí le le consiguió a esta persona 800 mil pesos en 24 horas porque él sabía que te iba a ir como un loco con todo el respeto que se merece pero ahí tú te das cuenta de la capacidad mental que no se da no piensa de que coño me están usando él me consiguió el dinero a mí tan rápido porque él sabe que yo voy a donde el pachá oye esto es una realidad mantequilla oye esto es una realidad está sacando de problemas a muchos y oye mantequilla está sacando el problema mucho con la misma cantareta que le da mantequilla y el pachá yo sé que no tiene toda la culpa pero también el pachá le dieron 100 mil vamos a escuchar vamos a ver con josep capell un comunicador que brilla en las redes sociales y que elabora también en el programa pégate y gana con el pachá vamos vamos a conversar porque capell tú fuiste viral hace unos días sí luego que mantequilla te entregaron dinero que tú exhibiste en el programa pégate y gana con el pachá y muchas pero tú sabes por qué pasa eso en república dominicana por las autoridades porque no hay leyes no hay ley él no hizo nada ilegal realmente moral y ético claro que sí desde ese punto de vista obviamente sí pero ilegal no es ilegal lo que él hizo a mí me dieron dinero ya me dieron dinero y listo preguntaba que si eso era real si era un montaje que tal que fue eso capel fíjate lo que yo he entendido es que el tipo de persona que soy y dada a conocer como ya lo decía anteriormente en las redes sociales yo me acerqué un martes donde él vuelva el jueves oye porque tú fuiste hoy él fue el jueves cuando voy que deposito el dinero la suma de 800 mil pesos me dice puedes venir el sábado en la tarde el igual no el sábado en la tarde no puede ser el depósito el jueves en la noche en en 48 horas en menos de 48 horas que yo laboro en pegate y gana con pachá de 12 a 4 oye le dice no puedo porque él mismo josep capell está diciendo no no puedo porque yo trabajo en televisión pero él está es el mismo maquinándole a mantequilla no no puedo porque trabaja en televisión y que va a ser mantequilla 4 ahí ahí sí mira mantequilla tú eres el que te hace viral tú eres de pachá si no eres del pachá mira viste como mantequilla como él lo describe mantequilla cuando lo ve hasta se emociona no 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 tú eres tú eres del pachá pero te pérate en la mañana tú me entiendes ahí tú te tienes que dar cuenta de que te están usando como un tonto útil ahí tú te tienes que dar cuenta que te están usando para que tú en la mañana recibas el dinero y vayas con el hype a televisión nacional a decir lo que dijiste que mantequilla está cambiando vida que esto es verídico que te dieron 800 mil pesos a la gente que está ahora buscando su dinero hay que está aquí que a su dinero aquí que está su dinero de dónde tú crees que mantequilla sacó esos 800 mil pesos en menos de 48 horas de los otros depositantes por eso que mantequilla ahora mismo tiene dinero por eso que mantequilla no tiene el dinero porque en esa promoción mantequilla maquinó y dijo yo le doy dinero a este este vaya a televisión nacional yo me voy a ir viral nacionalmente y eso era lo que él quería pensando que iban a llegar más gente y ahí fue que le salió el tiro por la culata al señor mantequilla y aquí que yo te voy a repos a responder bueno a mí lo que me pareció fue ver la veracidad de él responderme a mí de manera satisfactoria esto tenía sus ciertos efectos hacia afuera hacia la población que era la legalidad de sus inversiones y me entregó 800 mil pesos más de lo que le llevé la suma de un millón seiscientos de los cuales yo lo hice público y esto parece que en su momento a él pues le favoreció le benefició muchísimo responsabilidad absolutamente con nadie de decirle yo lo acepto yo tengo una persona de casa de campo que me llamó y me dijo te voy a mandar con el chofer el 8 millones de pesos no a mí no yo siempre dije que era responsable de lo mío no de lo de otro claro pero que tuviste una promoción serviste para que otras personas se acercaran a él oye lo que le pregunta jose pedro tú no cree que serviste para que otras personas se le acercaran a él por sus inversiones ante la lentitud y la detención de los padres jose yo no podía hablar de fracaso si yo era un triunfador la ve coño pero así no brother el manejo el manejo si tuviese la televisión y dice mira él me dio 800 mil pero yo creo que él lo está haciendo esto es para que ustedes vayan con no no tengan cuidado a mí él me pagó pero él me lo pagó porque él sabía que yo iba a venir a decirlo si tuviese sido ese nivel de inteligencia yo digo tú eres un duro pero no fuiste y te bajaste los pantalones se te vio la falda realmente se debió o sea se vio muy muy horrible de verdad la ciudad del mismo no tenía objeción judicial ni policía antes de hoy después de todas él se quiere librar con eso pero que él se libra porque es verdad vuelvo y digo no es ilegal lo que él hizo ética y moralmente es que no está bien a ver volverías tú a invertir le pregunta que si va a volver no no yo por ahí no ha tenido mucho pero no nunca él nunca ha hecho un vídeo ahora que está diciendo en josé peguero de que no no invertiría pero en televisión nacional él no lo dijo si él hubiese dicho mira me diaron estos 800 mil pero yo creo que esto le está haciendo por promoción yo no le recomiendo a nadie meter su dinero con mantequilla coño te respeto pero así no conveniente mantequilla está cambiando vida mantequilla vayan todo el mundo de él en todo el mundo pasaban a grandes devollas tú lleva tú llevas que son connotados ya en los medios de comunicación pero también le observo el interés de poder realizar la conformidad de la devolución no no ese dinerito ese dinero ahí ya está hablando de que hizo con el dinero pero ahí también le dio 100 mil pesos al bachá ok por esa promoción porque el bachá vio que fue una promoción entonces el bachá también no le importa sácame lo mío de ahí sácame lo mío por eso mi respeto a la nueva generación que está creciendo ahora santiago matea lo llevó y le hizo la pregunta que había que hacerle el mismo capricornio cada vez que él estaba entrevistando lo paraba la grabación y decía yo no recomiendo que metan su dinero en este tipo de estafas o sea esta generación de la televisión como que no no piensa en la cosa como que wey cómo él me va a conseguir 800 mil pesos en 48 horas en qué casa él metió el dinero no te das cuenta que te están usando como tonto útil para una promoción es muy fácil para darse cuenta yo no tengo la edad que él tiene o sea no sé yo creo que él tiene más años y más experiencia que tú vas a esperar que él como que no sé como que brother tú no te diste cuenta que estaban usando para promocionar de indirectamente porque él no le ofrecía eso a nadie él nunca le ofrecía el 100% en 48 horas a nadie y a ti él te lo va a dar de jueves en la noche a sábado en la mañana hay que ser más inteligente hay que tener cierta responsabilidad con las cosas no ahora él se desliga y él está bien él va a seguir bien a nadie le vaya a tocar la puerta a su casa porque el lío ahora lo tiene mantequilla en verdad en verdad la culpa no cae en él en verdad no quiero que usted vaya a pensar que no quien me mandó el vídeo me dijo deberíamos de ir a buscar el dinero a él no 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 porque fue mantequilla que decidió dárselo le dio el dinero le dijo coño 800 mil pesos no te lo puedo dar así como hice con los dos mil pesos de la muchacha que me dio mil y le dio dos mil dame hasta el lunes dame hasta el sábado perdón y él buscó esos 800 mil lanzó oferta lanzó de todo y buscó esos 800 mil eso es lo que pasó es que yo lo estoy explicando eso y cualquiera que tenga algo aquí arriba lo va a entender es fácil entender no tengo esos 800 mil vuelve el sábado en la mañana en la tarde yo te lo consigo a no yo trabajo en el pacha no 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 pueden el sábado en la mañana ven el sábado a las 7 de la mañana él lo ha contado en varias otras en otras entrevistas ven el sábado en la mañana para darte tu dinero porque el sábado en la tarde le iba a estar donde él grabó esto iba a venir con el paquete de dinero que ni le dio tiempo de pasar al banco ese es el detalle aquí ese es ser un tonto útil él dice en una parte búscalo de que bueno si me usaron pero que me usaron bien no tengo tiempo para escucharlo pero si me usaron usaron como un condón pero buena fue la avenida te usaron usaron tu influencia pero por eso cayó muchísima gente que fue corriendo para sabana grande de boya como tú le indicaste y ahora por ti tal vez mucha gente yo no sé pues yo no yo invertí por ti realmente pero debe haber gente por allá que vio eso y salió corriendo para sabana grande de boya como tú lo indicaste pero si me usaron usaron como un condón pero buena fue la avenida te usaron tu influencia y tú saliste ganando pero mucha gente que te hizo caso salió perdiendo marciano blog cierra sesión